Bienvenidos a Al Sabor de la Salsa ¿Y cómo hago para reconquistarte? Perdóname pero no puedo dejar de amarte Entiendo cometemos errores en la vida Uno a veces perdona pero nunca olvida Te suplico una tregua en mi corazón Como duelen las mentiras, duelen las traiciones Arbitrías es que el mundo está lleno de tentaciones En Malaya porque todos cometemos pecado Fue cerrado y aprendizaje de humano Dios toca su corazón para que me perdones Perdona amor, perdóname No creo que llegue hasta el amanecer Perdóname, perdónate ser Ya lo entendí, yo no soy para amarte Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname amor, perdónate ser Ya lo entendí, yo no soy para mí Ay no, te selva la vida de este pobre conocido Dale paso a tu clemencia y revisa bien tu corazón Porque allá estoy yo Salsa, 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 salsa Revisa tu corazón, revisa bien porque allá estoy yo Revisa tu corazón, revisa bien porque allá estoy yo Ay perdona mi alma, no ves que estoy llorando Revisa tu corazón, revisa bien porque allá estoy yo Las cosas de la vida que no entiendes es cuando pierdes la mente Revisa bien, revisa bien tu corazón Que allá estoy yo, revisa bien, perdona Perdona amor, perdóname, no creo que llegue hasta la amaneza Y perdona mi amor, perdona este ser Ya lo entendí, ya lo entendí, yo nací para ti Para la vida de este pobre conocido Y dale paso a tu clemencia y revisa bien tu corazón Porque allá estoy yo